Música Música Mira, este es un elevador de carga Entonces, haz de cuenta que soy como un... Es un producto que se está llevando así Pero ese es el detrás de que nadie ve y que dicen Ay, qué pasa, la vi, perdón Ay, deberían de ir de gira con nosotros Todos los que dicen, llévame de gira, ándale, a ver si aguanta su día Vamos No hay problema Aquí a la izquierda, por favor No, vente con... Traigo compétito en la palma Traigo compétito Que le vea la cuerda, con luces, con... Hola Vente a beso Viabilidad a la tienda Yo estoy en el que te pongo un salto Y la tienda salta Todo el mundo salta Salta, salta, salta sin parar Salta sin parar Salta y no te detengas Salta, salta, salta sin parar No te vayas a cantar Salta, salta, salta sin parar Salta sin parar Vamos a saltar la cuerda Salta, salta, salta sin parar Creo que quiero descansar Las pulguitas saltan Y los ponis saltan Los perritos saltan Y los peces saltan Los chapulines saltan Los delfines saltan El hombre araña salta Y hasta las palomitas saltan Salta, salta, salta sin parar Salta sin parar Salta y no te detengas Salta, salta, salta sin parar No te vayas a cantar Salta, salta, salta sin parar Salta sin parar Vamos a saltar la cuerda Salta, salta, salta sin parar Creo que quiero descansar Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba